¡Hey! ¿Qué tal? Este reto consiste en adivinar los logos pixelados de todas las plataformas. ¿Crees superar la prueba? Tendrás 8 segundos para adivinar mínimo 12 logos. ¡Mucha suerte! ¿Conoces esta aplicación? Esta app es muy popular. ¿Qué dices de esta aplicación? Este logo habla por sí solo. Este es un poco confuso ¿Sabes de quién pertenece el lobo? Recuerda que debes adivinar mínimo 12 lobos para superar este reto Adivina el siguiente lobo Es muy evidente, ¿verdad? No hubo un mejor presupuesto para editar esta imagen ¿Cuál es la aplicación? Si conoces de quién este lobo, te rato a comentarlo aquí debajo en los comentarios ¡Adiós! ¡Adiós!